Vamos a poner tacaños extremos Lo que muchos ignoran es que algunas compañías de electricidad en los Estados Unidos Reducen las tarifas hasta en un 50% fuera de las horas punta La electricidad es más barata Si la usas entre la medianoche y cerca de las 5 de la madrugada Nah amigo, le encuentran el bug absolutamente a todo A veces me despierto en mitad de la noche creyendo que hay un ladrón en la casa Aspiro por la noche mientras mi esposo y mi hijo duermen Lo que es malo para ellos porque tienen el sueño muy ligero Parece que mamá está aspirando a la casa Mi tacañería puede causar algo de tensión en la casa ¿Cómo saben estos tips amigo? Algunos podrán creerme loca Pero esta es una máquina muy grande Y necesita mucha energía para usarse Energía que es más barata después de la medianoche La actitud tacaña de Torsky es dolorosa Queremos celebrar la fiesta de cumpleaños de Donathan Y 50 dólares es el máximo que puedo gastar en su fiesta Buscamos un lugar que fuera Amigo, 50 dólares es el tope amigo Con 50 dólares no haces alto guiso para todos los invitados O sea, 50 dólares todo el presupuesto Amigo, van a comer guiso de lentejas en EZI O sea, eso es lo que van a comer con mucha suerte Era barato pero no tuve suerte así que se me ocurrió una loca idea Decidí arriesgarme y llamé a una casa de reposo ¿El cumpleaños de su hijo de 10 años? Claro, un centro para cubrir a un geniátrico Le quedan 20 dólares para cubrir los otros gastos De las decoraciones a los refrescos En Estados Unidos no hacen nada con 50 dólares Necesito un pastel de cumpleaños barato Como para 10 niños Claro, y decidí ir a una casa que vende telgopor Para 10 niños serán 25 dólares Bien, ¿hay algunos trozos que alguien haya pedido y luego cambiado de opinión? ¿Puedo usar los trozos que han salido al revés? Déjeme ver un par de esos Los trozos de los que habla ¿Cuánto cuestan estos trozos que se arruinaron? Un dólar cada uno Un dólar cada uno, perfecto Sería posible que pudiera tomar los trozos, ponerlos todos juntos Y luego ponerles encima un poco de glaseado o crema Decharlo como un pastel de nuevo ¿Qué? ¿Seguro? ¿Puedo hacerlo por 5 dólares más? 5 dólares no habrá un punto medio como 2,50 Ah, no, no, esta está enferma, amigo Esta está enferma Estás cirugiendo 2 dólares con 50 Sí, está bien Suena bien, suena bien, gracias Torsky obtiene un pastel decorado por tan solo 6 dólares con 50 centavos Muy bien, gracias 75% menos del precio normal Mi hijo de 10 años celebrará su cumpleaños esta tarde Y me hacen mucha falta unos globos De unos maravillosos que tienen ahí afuera ¿Podrían dármelos? Amigo, por 6 lucas acá no te dan ni la mano ¿Quiere llevarse mis globos? ¿Eso estaría bien? ¿Se puede? Eso creo De veras lo aprecio Muchas gracias Este tipo de globos puede costar 10 dólares cada uno Pero la búsqueda de Torsky mantiene el presupuesto equilibrado Hoy en día la fiesta de cumpleaños de un niño es muy costosa Así que decidí celebrar la fiesta de Donatan en una casa de reposo Ah, mira, esto es un montón ¿Te imaginas? No, ¿dónde es el cumpleaños? No, 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 en el gerétrico del barrio Matthew, vamos Espero que dé resultado Pobre que sí Esto es algo raro ¿No te parece? La cara, la cara, la cara Una casa de reposo ¿Cómo lo veron que toque Selby? ¿Cuánto le pagaron? ¿Un dólar? No, a ese Selby lo llevaron por un pedazo de torta El cumpleaños de Donatan fue en una casa de reposo Sería extraño para ciertas personas Fue doloroso pero divertido No, amigo, ¿cómo te podés casar con una miserable? Amigo, no, 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 no ¿Cómo te podés casar con una miserable? A ver si tienen más videos Me encantó Me encantó como ahorran en todo ¿Tengo una obsesión por las cosas gratuitas? No, esto es un montón Le voy a hacer una pregunta Los colchones ¿Cuánto cuestan? Amigo, lo cagó Aquaman el colchón este Ah, déjame de joder Veinte dólares Veinte dólares Es cada uno Pero están en muy mal estado Veinte dólares por un colchón Es simplemente inadmisible Veinte dólares por un colchón Es simplemente inadmisible Flaca, por veinte dólares No te abro la puerta de mi casa Me gustaría llevarme los dos Por Ocho dólares cada uno ¿Qué? Dos No, no, la cara del gordo No entiende nada Bien Les entregaré el colchón Y usted Eh, pasa que amigo Eso lo tenés que ir a buscar a la basura Grudo Eh O sea, literal Ese colchón es para tirarlo No lo podés vender O sea, es para tirar No, no, la cara de Joseph Amigo, Joseph está como pensando en Hoy la cojo y mañana la dejo O sea, esta es la cara de un tipo que dice Joseph, hoy toca inflar el colchón La ponemos y desaparecemos Tener que comprar un poco de ropa de cama Algo que mi colchón La mirada de un hombre que ha soplado Y ha soplado Y ha soplado El aire no necesitaba ¿Hay algo en que la puede ayudar? Sí No, en vez de sábana va a comprar cortina Estoy buscando algunas telas Bueno, tenemos muchas telas aquí Dígame de una vez ¿Cuán original es? Y está a un 50% de descuento Es un 40% de descuento Así que gastaría unos 4,50 ¿Eh? Bueno No, la cara de Joseph Como diciendo Por favor, que acepte las monedas No voy a necesitar un montón de ellos Así que 4,50 es un poco caro Para lo que tenía pensado gastar en estas cosas Bueno, estos son los que están más viejos Y los he tenido por algún tiempo Así que tal vez estos te los podría vender A 3 dólares cada uno Creo que voy a necesitar entre 6 y 8 de ellos No, no Joseph está pensando Por favor, que acepte Por favor, que acepte O sea, lo que sea La quiero poner Después duermo arriba de un colchón inflable Cojo arriba de una cortina Puedo llevarme 8 telas Ya lo estoy leyendo el chat Carlos, la puta madre Tenemos un descuento de un 40% en las telas Algunas están a un 50% de descuento Nada de eso le sirve a ella No, no Joseph quiere ir A hacer delicioso y a la concha lora En ese caso te vendería 6 6 no es malo Por 10,63 Sí Ella piensa que estaba siendo respetuosa Pero no lo era en absoluto Al menos el hombre que estaba con ella Mostró algo de respeto Estás pagando La mitad de lo que pagué por el producto Así que por favor no siga negociando No más Bueno Aquí está Esto es lo que te vas a llevar Creo que ella es la persona más tacaña Que me ha tocado atender ¿Para qué la va a usar esa? Sé que esto es tacaña Que es algo muy profundo en ella Y será un asunto muy difícil de superar Pero me da la sensación Que lo que realmente sucede Es que ella se lo toma como un desafío Amigo, no, no, no Yo les digo una cosa Gracias, mate Sena dice Yo les digo una cosa O sea, no hay ninguna posibilidad De estar con una persona así No hay chance, amigos No hay una puta chance Porque yo entiendo que cuidas el dinero Yo entiendo que ahorres Ahora Hacerme dormir en un colchón De 6 dólares Armar una sábana Con muchos retazos de tela Que son para otra cosa Y no sé, amigo No sé Y como algo que tiene que hacer No hay puta chance Uh, al telo Joseph Lapone ¿Qué? No, no, no Es peor de lo que creí No, amigo Esto es un montón No, no, no Amigo Esto es lo peor que Ir a un motel de la ruta A pedir las sábanas O sea, vos entendés Que matan a gente ahí, ¿no? O sea, lo necesitado Que está Joseph No tiene ningún sentido Emocionada Ni siquiera mencionó el precio Al parecer nos darán las sábanas gratis ¿Qué es eso? Espero que Al parecer no nos va a cobrar Ni un dólar por las sábanas No, no, amigo Tiene mil acabadas mínimo Están muy limpias Me imagino que ustedes No tienen pulgas en este lugar, ¿no? ¿Qué dijiste? Joseph, tomemos las sábanas ¿Qué dijiste? Bueno, muchas gracias Ustedes no tienen pulgas en este lugar Agradezcala a su esposa Fue muy amable Ya te viene barnizada Ahora que ha conseguido las sábanas en un motel Monique No, Joseph tiene una media de cada color ¿Se dieron cuenta? No, no Joseph tiene una media de cada color Monique No tiene que gastar 25 dólares en sábanas nuevas Estoy emocionada Y siento que Joseph va a quedar impresionado con esta cama especial La cara de Joseph, por favor, culier Creo que a Joseph le va a encantar esto No, Joseph está desesperado No, Joseph está desesperado No, 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 Joseph está en la mierda La hermosa planta de menta Que tiene un incienso de 5 centavos Toma una menta Oh, gracias Nunca te había visto hacer algo así Lo mejor es que todo No, nunca te había visto Lo más romántico fue ese día que Agarramos mi mierda e hiciste una torta con eso Esto costó menos de 30 dólares Creo que esto podría resultar después de todo No, no, una media de cada color Y es del ejército No, no, no Ah, está en la mierda nada así Está en la mierda nada así Me llama y me llama y no sé qué hacer Llama y me llama y si volveré Porque tú eres mi pasado Lo mejor que me había pasado también Y me llama, me llama y no sé qué hacer Llama y me llama y si volveré El no poder entendernos es lo que no logro entender ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.